La PGR no arraigó ni ejerció acción penal alguna en contra del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, quien luego de casi 33 horas de permanecer declarando en la Siedo, se le permitió ir a dormir a su casa y esta mañana se le trasladará a Tabasco para que cumpla con el citatorio que tiene hoy a las 6 de la tarde ante la Procuraduría de ese estado. El actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, rechaza tajante que la investigación a su antecesor tenga una motivación política pues los desvíos de su gobierno están documentados por la Auditoría Superior de la Federación. Para Arturo Núñez, el futuro de Granier es la cárcel. Un terrible accidente causado otra vez por un tráiler de doble remolque dejó 7 muertos y 14 heridos en la autopista siglo XXI. La pesada unidad se quedó sin frenos y estrelló contra la caseta de San Ángel Surumcapio, la cual estaba tomada por maestros michoacanos de la sección 18. El carril para vehículos sin frenos estaba totalmente bloqueado por los automóviles de los maestros, los cuales fueron embestidos por el tráiler sin control. El dirigente magisterial Juan José Ortega expresó su pesar por la muerte de sus compañeros, que no debían estar ahí. Sin embargo, el maestro no se responsabilizó de promover este tipo de manifestaciones, ni habló de apoyos para los deudos. Fuerzas federales y estatales desmantelaron 11 bandas de secuestradores en los últimos 15 días, detuvieron a 37 delincuentes y liberaron a 67 víctimas que retenían, anunció el vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez. Las acciones coordinadas se llevaron a cabo en Nuevo León, Sonora, Baja California, Guerrero, Estado de México y el Distrito Federal. Lamentablemente, quien no tuvo tanta suerte fue el empresario colimense Javier Bueno Trujillo, de 80 años de edad, asesinado por sus secuestradores en los límites con Michoacán. La población del mundo será de 9.600 millones de personas para el año 2050, según el nuevo cálculo actualizado del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, que prevé para nuestro país una cifra de casi 150 millones de habitantes para mediados de este siglo, luego del abandono de las políticas de control natal que se impulsaron durante las décadas del 70 y 80. En Argentina, el expresidente Carlos Saúl Menem fue sentenciado a siete años de prisión efectiva por haber encabezado la conspiración para contrabandear armas a Croacia y Ecuador durante su mandato. Menem, de 82 años, se convierte en el primer exmandatario democrático en la historia argentina, sentenciado penalmente, aunque ya anticipó que apelará. Y el charro de oro Sebastián de la Cruz volvió a cantar el himno nacional de los Estados Unidos en el cuarto juego del campeonato de la Liga Nacional de Básquetbol entre los Spurs de San Antonio y los Miami Heat. El alcalde demócrata de San Antonio, Julián Ricalde, presentó a Sebastián, quien fue recibido con una gran ovación, como muestra de rechazo a la intolerancia de quienes lo insultaron por su ascendencia hispana. Bien por los Spurs. Quédese con nosotros en ferris.com.mx. La casa de la revolución del intelecto.